Buenas noches, de este lado Rubén Núñez con un análisis político y social. Le voy a poner un pedacito de un video del Demócrata, del programa Una Nueva Mañana. Muy interesante, una buena información. No se muevan, yo vengo ahora. Pausa. Wilson Camacho, porque a Jenny la han querido silenciar, la han querido destituir, la han querido callar, manipular los expedientes. Las presiones que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader, que por un lado es el presidente, oiga bien lo grave de esto que yo estoy revelando. Por un lado el presidente está comprometido y ha señalado que está dispuesto y lo ha demostrado a entregar las cabezas incluso de colaboradores y miembros del PRM. Que cometan actos delictivos. Pero hay una parte de su gobierno que ha negociado, que le ha recibido dinero a Donald Guerrero, que le ha recibido dinero a Danilo Medina, que le ha recibido dinero a José Ramón Peralta para que no sean procesados. Y ese dinero lo recibieron en el último tramo de la campaña y esas estructuras siguen operando en este gobierno. Y esas estructuras son las que han impedido que sean procesados el propio Donald y Simón Lizardo. Que son casos que superan el antipulpo, el coral, que superan a Jean Alain con el medusa. Y este proyecto del Ministerio de Justicia busca por otras vías desarticular la Procuraduría General de la República para buscar una salida que permita que el presidente no termine perdiendo la reelección. Por un lado, porque lo de Lisandro Macarrulla le dio muy duro el grupo de poder de la oligarquía económica República Dominicana, que representaba a Lisandro, le está metiendo todo el dinero del mundo a Lionel Fernández. Ese crecimiento de Lionel tiene una explicación y es el dinero de los grandes apurridos que se sienten amenazados porque cuando a usted le van a quitar el dinero, le van a quitar la libertad y usted va a perder la empresa. Usted lo único que le hace falta es que le den el fusil y el tanque de guerra para salir a cazar a quien sea. Hay que prestarle atención. Cuando la Procuradora General de la República le preguntan, cuando se hace el anuncio, que ella tiene que opinar, ella dice no tengo nada que decir. Nada que decir es porque doña Miriam sabe muy bien que el presidente Luis Abinader está atrapado. Pero ¿para cuándo es eso, demócrata? ¿Un ministerio se arma en lo que le queda a Luis Abinader de gobierno? ¿Eso estaba en su promesa de gobierno? ¿Un ministerio de justicia que incluiría el ministerio público, el poder judicial?